Pablo Lacerna casi recibe el año nuevo escondido de policías a los que confundió con secuestradores. Llegó el momento del top secret, la vida secreta de los famosos. El año pasado un norteamericano tuvo un viaje con su novia Taganga y su romance lo interrumpieron tres jóvenes que aparecieron de la nada y que además de su dinero se llevaron su iPhone. Él desactivó su SIM card pero el ladrón no pudo desactivar los códigos que enviaban a la nube las fotos del aparato cada vez que éste se conectaba a la web. Además de la identidad de los ladrones, el atracado pudo ver la violencia con la que conviven los niños de su familia o vecindario y sus gustos con los zapatos, los animales y los barcos. Aunque él abrió un blog con las fotografías en septiembre pasado, hasta hoy no se reporta una acción al respecto del bienestar familiar. El periodista y empresario Pablo Lacerna quería pasar tranquilo su año nuevo en una finca cerca de la playa de Dibuya en La Guajira pero su guardaespaldas le advirtió que se acercaban unos civiles armados y ambos escaparon hacia el Parque Tairona. Hora después, desde su escondite pudieron darse cuenta de que efectivamente buscaban al presentador de televisión pero no para secuestrarlo como él creía, sino para contarle que los hombres armados que habían visto eran agentes de la SIJIN buscando la lancha de unos presuntos delincuentes según explicó el periódico local. Esta vez, el Año Viejo tuvo sobredosis de adrenalina y el Año Nuevo de comentarios burlescos. El alcalde de Bogotá y su familia también tuvieron su dosis de adrenalina en Año Viejo. Esta vez fue por cuenta del amigo que les prestó una casa dentro del club Puerto Peñaliza pues en el momento de reportarse en la portería de socios e invitados la administración se percató de que el dueño era uno de los mayores morosos del conjunto hasta el punto que ya le estaba prohibido el acceso salvo el pago de la deuda. A pesar de su dignidad del alcalde mayor de Bogotá, la familia Petro tuvo que ingresar por la puerta auxiliar en la que no se revisan las cuentas y por fin pudieron tomar su merecido descanso. El incumplimiento de la Drummond para cargar carbón directamente en el puerto destapó la falta de controles sobre su operación en Santa Marta. El primero en caer fue el capitán de puerto que en teoría es el que autoriza la salida de cada barcaza pero en realidad no sabe cuántas por día. No tengo claridad en los tiempos y volúmenes, lo que sí es evidente es que después a partir del 2 de enero a las 10 de la mañana se inició una actividad de carga de carbón con barcaza. Pero luego le siguió el ministro encargado de ambiente que prefirió pasar la pelota. No, la verdad es que ese dato sí no lo tengo, yo creo que el ministerio de minas es el que puede tener unos datos más exactos. Faltó la DIAM que debe controlar la exportación de carbón, pero nunca se vio en los alrededores de Puerto Durum. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.